Me costaría, me sería más fácil explicar por qué no. ¿Por qué no? Porque somos... El radicalismo acá en la provincia de Santa Fe ha sido puntal para darle solidez a un frente que gobernó la provincia de Santa Fe. De esta construcción política que hoy lleva a Lucas Simoniero como una renovación del Consejo que expresa las nuevas ideas. De esta construcción política le puso el hombro al Frente Progresista Cívico y Social. Nosotros llevamos adelante la primera experiencia frentista en la provincia de Santa Fe fue en una lista de concejales. Ganamos la ciudad por primera vez. Si vos fuiste el primero, o sea, fue 2005, fuiste el primer concejal que le gana el justicialismo en la ciudad de Santa Fe y justo da la casualidad en el momento histórico donde Wiener también le gana el justicialismo a nivel provincial. Exactamente. Como candidato a diputado nacional. Le pusimos el hombro al Frente Progresista Cívico y Social. Nosotros nos sentimos orgullosos de lo que se ha construido. Una vez Hermes Wiener me llama y me dice tenemos que poner un centro de alta complejidad ambulatorio en la ciudad de Santa Fe. Y nos pusimos a buscar lugares y en un momento se pensó en el italiano. Y hoy vemos un progresismo que se puede tocar con las manos. Con la mano. Entonces digo, digamos, ¿cómo nos van a quitar legitimidad para defender la construcción del Frente? No hay nadie más frentista que nosotros. Por empezar, soy abogado, egresado de la Universidad del Litoral. Milité en el radicalismo, bueno, siempre, de la época que nombrabas vos. Recuerdo la campaña cuando Jorge le gana al candidato de la interna y también después le gano al justicialismo. Sí, pero también antes había ganado la interna, si no recuerdo mal, a Carlos Pereira. A Carlos Pereira. Y después ya en el 2011, luego de recibirme en el 2010, pasé a integrar el equipo de gestión de la ciudad en materia de hábitat. En eso trabajé fuertemente en lo que tuvo que ver el programa Mi Tierra, Mi Casa, que dio acceso a lotes con servicios y después lo logramos cruzar con el Procrear, por entonces muy fuerte, que tenía que ver con la construcción de la vivienda y así pudimos avanzar en que muchas familias hoy en el noreste de la ciudad cuenten con su casa propia y que cuenten con un loteo con todos los servicios como corresponde. También avanzamos mucho en lo que tuvo que ver la regularización dominial de muchos asentamientos, una política olvidada para el gobierno local y que el Frente Progresista vino a poner tanto en la ciudad en su momento como en la provincia con la titularización de vivienda Fonavi con muy fuerte y con un realce muy importante. Ya en el 2015 hace integrar la Secretaría de Estado del Hábitat como su Secretario de Gestión de Suelo situaciones muy similares a abordar pero ya en escala provincial en esta gestión del ingeniero Lifshitz y la verdad que con muchos desafíos, con muchas preocupaciones para poder volcar lo que uno puede haber adquirido de experiencia pero también abierto a cada caminata, a cada recorrida a sumar otras cuestiones y nuevas miradas. Sí, pero tenés una faceta, o sea, sos multifacético en esta cuestión de gestión. Me han hablado muy bien del trabajo que han llevado a cabo, digamos, Iparraguirre, la Secretaría de Deportes, etc. El trabajo de asesorar a los clubes para que esos clubes que estaban flojitos de papeles para poder abordar en el Plan Abre, digamos, colaboraste mucho en eso. Tenemos un buen equipo de trabajo, hay muchos hombres, mujeres, chicos y chicas que intentamos brindar herramientas para que las instituciones y los clubes se encuentren fortalecidos. Menores, menores.